Bien mis amigos, yo soy Oscar Huete para El Venezolano TV. Ya se respira el aire de béisbol aquí en el sur de la Florida. Hoy los Marlins de Miami abren sus puertas del estadio a los fanáticos. Ya ustedes los pueden ver en las graderías buscando la mejor posición para esta temporada 2014. El Furcar, la nueva segunda base del equipo de los Marlins. Rafael, un año ausente del béisbol de las grandes ligas. ¿Cómo te sientes actualmente para esta campaña 2014? Bueno, me siento muy contento y no puedo esperar más hasta que comiencen los entrenamientos. Ya que tú sabes que estuve fuera por un año entero. Y cuando a uno le gusta el béisbol es algo que uno se siente como un niño pequeño cuando le regalan un juguete nuevo. A ese juguete nuevo le podemos decir los Marlins de Miami. Háblanos, ¿cómo te decides a jugar con este equipo aquí en la ciudad de Miami? Tú sabes, es un equipo que cuando me reuní con los directivos de aquí fue un equipo que me habló muy bien. Y me expresó todo. Y tú sabes que yo vivo aquí en Miami y me siento muy contento. Ya que voy a estar con mi familia todos los días, voy a ver mis niños, mi esposa. Y voy a estar en un estadio donde se siente el calor, el calor latino. Y con muchos jugadores jóvenes, con muchos deseos de jugar béisbol y de querer ganar. Cambia del campo corto a la segunda base. ¿Cómo va a ser esa transición? Tú sabes que para mí segunda, tercera, Sior, es casi la misma posición. Y más cuando tú tienes tantos años jugando el Sior, yo digo que para mí la segunda base un poquito será... No te la voy a poner fácil porque no es fácil. Ninguna posición en grande liga es fácil. Y más a este nivel. Pero nada, para eso están los campos de entrenamiento. Yo siempre jugué segunda en República Dominicana. Yo firmé como segunda base. Para mí no va a ser nada del otro mundo. La escopeta que tiene Rafael Furcán en ese brazo. ¿Cómo está el brazo? ¿Cómo está la espalda? Bueno, todo está bien, gracias a Dios. Ya mi brazo está casi al 100%. Ya puedo tirar, ya he estado tirando a 120, 140 pies. Y me he sentido muy bien y me siento muy bien, gracias a Dios, de salvo hasta el momento. 13 años en las grandes ligas. ¿Cómo puede ser la experiencia de Furcán ayudarle a Danny Echeverría? Bueno, tú sabes que hemos estado hablando bastante y me siento muy contento. Tremendo muchachito, tremendo pelotero que para mí va a ser un jugador estrella, que va a ser los juegos de estrella casi todos los años. Guante de oro, futuro si Dios lo permite. Y me siento muy bien y siempre yo lo vi jugando cuando jugaban en contra y decía que él tiene mucho talento. ¿Cómo ves a esta organización en este 2014? Especialmente con tu adquisición, con Salta de la Maquia, Carlos Marble también que lo acaban de firmar. Bueno, ¿qué te diría? Tenemos tremendo equipo, tremendo equipo, un equipo de muchos muchachos jóvenes, con mucho talento, que es lo importante. Y yo creo que nosotros vamos a tratar de salir al terreno de juego, a dar lo mejor que podamos, a competir y jugar fuerte todos los días. Nuevas metas, nuevas adquisiciones, nuevos propósitos. En esas palabras expresaron todos los jugadores del equipo de los Marlins de Miami para este 2014. Les informó Oscar Huete para El Venezolano TV.